Ya no podré dormir si no estás a mi lado Hoy te conocí y todo ha cambiado De camino a casa voy pensando en el coche Que va a ser de mí solo esta noche Y de repente un destello No hay demasiado tiempo Y tú gritas por los dos Y me dices baila Como si fueras la dueña De la sangre que corre Que corre por mis penas Y yo te digo baila Como si supieras Que fueras a morir A morir mañana Saliendo del bar Nos dimos la mano Yo me pellizqué Por si estabas soñando De camino al coche Ni siquiera un reproche No pudo empezar mejor la noche Y en un garito popero Sentí ese ardor intenso Que le da el roce de tu piel Y tú me dices baila Como si fueras la dueña De la sangre que corre Que corre por mis penas Y yo te digo baila Baila sobre mi espalda Que tus pasos son las alas Del viento en mi cara Baila Baila Como si fueras la dueña De la sangre que corre Que corre por mis penas Que corre por mis penas Baila Baila Esta madrugada Que corre por mis penas Baila Baila Baila